Bueno, primero voy a poner, ya no le llaman tipos de palabras, la llaman categorías gramaticales. Y yo hago tres grupos. Por un lado están las palabras que acompañan al sustantivo. Que son los determinantes, que suelen ir por delante, y no tienen sentido, es decir, no tienen lexema, no tienen un significado, simplemente lo acompañan para indicar la lejanía, la cercanía, ahora lo vamos a ir viendo. Y los adjetivos, que si tienen significado, indican características de sustantivo. ¿Vale? Y luego están los pronombres, que lo único que hacen es sustituir. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, mío, tuyo, suyo. ¿Vale? Los determinantes y los pronombres se suelen confundir, porque son casi lo mismo. Pero un determinante se distingue de un pronombre, el niño es un determinante. El determinante. El solo es un pronombre, sustituye el nombre. ¿Vale? Y luego están las palabras que acompañan a los verbos. Los verbos indican la acción, y para complementarlas se usan adverbios. ¿Vale? De lugar, de tiempo, de modo, aquí, allí, ahora, bien, mal. ¿Vale? Son dos grupos. Y luego, están las palabras que enlazan, que son las preposiciones, que enlazan palabras, hijo, ahí está. Hijo de tu madre, de, enlaza hijo y tu madre. Y las conjunciones, que enlazan palabras, Juan, y Pepito, o tú y yo, o, pero sin embargo, aunque un montón. Es decir, hay un montonazo. Pero que sirven para unir, o dos palabras, o dos oraciones. Me gusta, pero es muy caro. ¿Vale? Vale. Ahora, no vale con reconocerla. A lo mejor, te piden que hagas esto. Sustantivo. Sustantivo hay varios tipos. ¿Vale? ¿Qué es un sustantivo? Que indica una cosa, una persona, persona, cosa, idea, sentimiento, el núcleo del sintagma nominal. ¿Vale? Indica algo, un objeto, algo que existe. ¿Vale? Ese algo que existe, suele tener un género y un número. ¿Vale? Así que son palabras variables. Porque pueden indicar género, número, niño, niños, niña, niñas. ¿Vale? Y luego las puede... Organizar según distintas categorías. Por ejemplo, un nombre puede ser común. Común o propio. Yo te puedo poner un ejercicio... Análisis morfológico de una palabra. Pues eso. Que es un sustantivo. Es decir, común o propio. Común si se refiere a algo... En general, un río. Y propio si se refiere al nombre de algo específico. Por ejemplo, el nilo. Por ejemplo, el nilo. ¿Vale? Tienes que decir un vaso de agua, o tres litros de agua, etcétera. Concreto... Concreto... Nombre concreto es algo... Se refiere a algo que puedes tocar. Por ejemplo... Una oveja. Y abstracto es algo que no puedes tocar. Por ejemplo, el amor. ¿Vale? El amor no lo puedes tocar. Pues toca a la persona de la que estás enamorada. Pero el amor no lo puedes tocar. O... En un ordenador lo puedes tocar. Pero los programas no lo puedes tocar. Software no se puede tocar. Y también... El que más me gusta a mí. La distinción que más me gusta a mí. Que es... Individual... Y colectivo. Cuando se refiere... A uno o a un grupo. Individual cerdo. Y un grupo de cerdo. ¿Cómo se llama? Yo le llamo clase. Piara. Una piara. Un conjunto de cerdo. ¿Vale? De lobo. Pues una manada. De peces. Un banco de peces. ¿Vale? Fascino. Otro tipo de palabra. El adjetivo. Bueno. Los adjetivos... Tienen significado por sí mismos. Tienen su lexema. Y también permiten modificaciones de género y número. Guapos, guapos. Guapas, guapas. ¿Vale? Del adjetivo que podemos decir así. Que se puede sustantivar. Que se puede sustantivar. Y tú en alguna oración te puedes encontrar un adjetivo que haga función de sustantivo. Por ejemplo. El rubio me gusta. Rubio es un adjetivo. Rubio es un adjetivo. Pero aquí te has ahorrado el hombre rubio o el chico rubio. Entonces aquí el sustantivo realmente es esto. ¿Vale? Y que hay dos tipos. Aquí pone el propio. Especificativo. 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 Y explicativo. Los especificativos sirven para distinguir. Distinguen una cosa de otra. Por ejemplo. El coche rojo. Hay un montón de coches. Y tú solo quieres ver. El rojo. Sin embargo. Los explicativos que se llaman propios. Porque indican una propiedad inherente al sujeto del que está hablando. ¿Vale? Una cualidad propia. Lo único que quieres es. Hacer la. Hacer la patente en la oración. Por ejemplo. La blanca nieve. La nieve siempre es blanca. Aquí ya. O el valiente soldado. Los soldados se les supone que son valientes. ¿Vale? Entonces ¿qué te pueden poner en el examen? A lo mejor te pueden preguntar. Diferencia entre adjetivo especificativo y explicativo. Y un ejemplo. O busca en el texto un ejemplo de adjetivo explicativo y otro de especificativo. Cosas así se les ocurren. Otro tipo de palabras. Los determinantes. Los determinantes van delante. Van delante de los nombres normalmente. Normalmente. Indican un montón de cosas. No tienen significado por sí mismos. No tienen un lexema pero indican cositas. Por ejemplo. El artículo que indica. El. La. Los. Las. Digamos que ya conocemos de qué estamos hablando. Un niño se ha callado por la ventana. El niño está bien. Pues si nos referimos al niño del que ya hemos hablado. No es otro niño nuevo. ¿Vale? Si éramos otro niño sí. Los posesivos. Mi coche. Tu coche. Su coche. Indica en posesión. No tiene nada. Demostrativo. Los demostrativos. Indican la cercanía. Este coche. Ese coche. Aquel coche. Pues este es más cerca que ese. Y más cerca que aquel. ¿Vale? Cercanía. Los indefinidos. Antes de los indefinidos. Indefinidos hay un montón. O de los más fáciles. Los numerales. Un coche. Dos coches. Tres coches. Indican la cantidad. O el orden. Primer coche. Segundo coche. Tercer coche. ¿Vale? No son cardinales. U ordinales. Los indefinidos. Los indefinidos. No os puedo tirar media hora hablando aquí. Pero dicen una cantidad que no es exacta. Todos. Demasiados. Varios. Algunos. Ninguno. Ningún. Una barbaridad. ¿Vale? Un montón de indefinidos. Hay una distinción con los pronombres. Por ejemplo, si yo digo. Los niños salieron de clase. Todos estaban contentos. Y todos no es un determinante. Es un pronombre. Porque no hay ningún nombre detrás. Todos. Y ya has hablado de los niños. Se supone que se referirá a los niños. Todos estaban contentos. No va a decir otra vez todos los niños. Entonces ahí sería un pronombre. Entonces, como tienen la misma forma. La misma palabra. La única forma de distinguirlos es ver lo que tiene alrededor. Y luego están los interrogativos. ¿Determinante interrogativo? ¿Eso qué es? Ah, vale. ¿Qué coche quieres? ¿Vale? ¿Y cuál? ¿Y cuál? Y los exclamativos. ¿Cuánto tiempo? Es decir, ¿cuántos coches quieres? Lo mismo. ¿Vale? Bueno, los pronombres son iguales. Casi iguales. Luego que tienen una pequeña variación. Es que hay pronombres. Personales. Son yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. ¿Vale? Pero ya te he dicho, los posesivos. Este es mi coche. Este es mi coche. Ahí sería mi determinante. Pero si digo, este coche es mío. Mío sería un pronombre para no decir otra vez. Este coche es mi coche. Demostrativo. Este coche me gusta. O tú puedes decir, este me gusta. Indefinido. Hay muchos niños. Hay demasiados. Demasiados. Y no va a repetir otra vez niños. Sería un pronombre. Numerales. Dame uno. ¿Tienes boli? ¿Llego cuántos quieres? Dame uno. Uno ahí sería un pronombre. Llegó el primero. O puedo decir, ahí sería pronombre. Llegó el primer corredor. Pues ahí sería determinante. ¿Vale? Esto es fácil. Los verbos ya le dije a esta gente que un día los vamos a ver. Y nos los tenemos que aprender. Los verbos, sí. Todos los tiempos nos los tenemos que aprender. Porque en los textos es... Lo hemos visto ya 500 veces. El verbo indica una acción. ¿Vale? Como un día de esto vamos a bajar y vamos a aprender todos los verbos. Por ahora lo vamos a dejar. Por ahora. Todo el mundo reconoce los verbos. Como digo yo. El adverbio. El adverbio. El adverbio. Como su propio nombre indica, está al lado del verbo. Indica una circunstancia de él. ¿Vale? Y lo he de muchos tipos. Y lo he de muchos tipos. De lugar. Aquí. Allí. Cerca. Lejos. De tiempo. Ahora. Mañana. Pasado. Antes. Después. De modo. Bien. Mal. Regular. Así. Mejor. Despacio. De prisa. De cantidad. Cantidad. La gente de Montu no follan impresionante. Mucho. Poco. Demasiado. Fíjate que son también determinantes. No tienen la misma forma que los determinantes. Pero no lo mismo decir. Mucho. Ruido. Que decir. Te quiero mucho. En mucho ruido es un determinante indefinido. Si digo. Te quiero mucho. Es un. Un adverbio. De cantidad. Te refiero al verbo. ¿Cuánto me quiere? Mucho. De duda. Quizás. A lo mejor. No tengo que hacer una palabra. A lo mejor son tres palabras. ¿Vale? De afirmación. Sí. También. Y de negación. No. Tampoco. Nunca. Bueno. Nunca se le de tiempo. Jamás. Aquí vienen de negación. Las preposiciones. Las preposiciones. Que ya no las sabemos. Con palabras fijas. ¿Cómo es? A. Ante, bajo. Con contra. D. 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 Ante, bajo. Con contra. D. 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 lo digo al final, porque nosotros lo metieron al final. Cuando yo empecé no eran preposiciones. No las metí en la lista. Entonces me las aprendí después. Ah, antes bajo con contra de entrebaro por según sin sobre tras. Se me olvida alguna. Por según sin sobre tras. ¿No viene aquí el tras? No, me lo han quitado. Y luego las conjunciones. Las conjunciones son palabras que unen otras palabras. O ¿Cómo se acuerda una de las cosas? Cuando ya la estudia. Como la estudiamos ahí de carrerilla antes bajo con contra de conjunciones que unen dos palabras. ¿Vale? Las hay copulativas que unen incluyendo las dos sumas y disyuntivas que separan a las dos o adversativas que indican una contraposición de ideas pero sin embargo ¿Qué más hay ahí? Causales ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Y condicionales Sí Hay un montón más pero bueno Esto no Ustedes no Mucho no Nos quedáis en las las coordenadas